Seguimos en una tarde cualquiera debatiendo y llega el momento de debatir un tema que atraviesa a la gente que hace cosas. Porque este es un programa que muestra permanentemente chicos, jóvenes, que hacen diferentes tipos de cosas, que luchan por diferentes causas. Aquí hay en el estudio voluntarios, gente de Voluntarios y Fronteras, ¿no es así? Gustavo, ¿qué hace Voluntarios y Fronteras? Muy breve, es una organización no gubernamental que lleva adelante proyectos educativos, principalmente para niños, en tres villas de la ciudad de Buenos Aires, canalizando la participación de personas en actividades de voluntariado. ¿Mayoría extranjero, no? No mayoría, yo diría hoy hay un 30% de extranjeros, generalmente esa es la proporción, 30 extranjeros, 70 argentinos, pero bueno, se llama Sin Fronteras porque una de sus características es canalizar la voluntad solidaria de extranjeros que viven en la Argentina. Veamos un par de imágenes, un poco del laburo que hace Voluntarios y Fronteras y después vamos a estar discutiendo, ya ahí podemos ir viendo algunas imágenes, porque me interesa que vayamos internalizando este debate. Hay algunos que dicen, bueno, yo no prefiero militar o estar en una ONG y, mejor dicho, prefiero militar. El voluntariado y la militancia, ¿son cosas distintas? ¿O es simplemente gente que hace cosas por diferentes niveles? ¿Qué piensa, por ejemplo, aquí el señor que milita en Nuevo Encuentro? ¿No lo había presentado? Preséntese. Gastón. Gastón Maranesi, estudios profesora de Historia y milita en Nuevo Encuentro. Yo creo que hay diferencias, claramente, entre el voluntariado y la militancia. ¿Cuáles? Principalmente creo en cómo se organizan cada una ONG, no se organiza igual que un partido político o que un movimiento que milita políticamente. Creo que, además, la militancia política también tiene unas vistas o un horizonte, digamos, que va mucho más allá de la solidaridad, sin desmerecer, por supuesto. Creo que la solidaridad es muy importante y llega en lugares donde el Estado muchas veces no puede llegar. Pero la militancia política normalmente se pone un horizonte que va hacia la construcción de algo mucho más allá que haga que el Estado llegue a esos lugares donde no está presente. ¿Vos decís que el voluntario quiere cambiar una realidad más localizada? Claro. ¿Y el militante quiere cambiar el mundo? No, no, no creo que sea tan así. O sea, no creo que sea poniéndolo en esos términos. Me parece que el voluntariado cumple una función inmediata, una función urgente que hay que cumplir. Y el militante político, si bien también lo hace, porque nosotros desde la militancia también tenemos laburo territorial y tenemos laburo de apoyo escolar, por ejemplo, en distintas villas, la militancia política también se focaliza en construir un proyecto político más amplio y más abarcativo a largo plazo y que abarque otras áreas. Gustavo, coincidís? Sí, a ver, estoy básicamente de acuerdo con lo que decís. De todas maneras, a mí me parece que en estos momentos lo que ocurre es que hay miradas sesgadas. Yo lo llamaría así. Yo creo que lo importante es hacer cosas por el otro, son proyectos colectivos. Vos decís muy bien, digamos, por ahí apuntan a cuestiones mediatas un poco distintas. Lógicamente la militancia política también apunta al poder y eso está bien, digamos, y es sano que en un país haya militancia política. Pero de todas maneras, yo particularmente creo que en este momento, y como para aportar al debate, hay ciertas miradas sesgadas. Desde este lado, desde el lado de aquel que hace voluntariado, se denosta a aquel que hace militancia política. Sí, se denosta, se suele hablar. En algunos, sí, hay gente que lo hace, pero del otro lado también ocurre. Es decir, hay mucha gente que tiene militancia política en un partido político que considera que el voluntariado es algo más light, más de fin de semana, más de tiempo libre. Mi pregunta es, ¿el voluntario no depende siempre, indudablemente, de la política? Porque tiene que haber alguien que monetariamente, con recursos, lo apoye. ¿Qué piensan por ahí? El voluntario no depende exclusivamente de la política. Yo trabajo en una ONG que hace un montón de modelos, específicamente de Naciones Unidas, para llevar un montón de mensajes. Vamos a estar hablando específicamente de eso en un ratito. Y lo que está bueno, el voluntariado, a diferencia de lo que es la militancia, es que uno como voluntario puede ir a colegios, puede ir a lugares sin el peso político atrás. Entonces uno puede llegar a otros lugares que la militancia, si llega, tiene otro peso distinto. Porque trae un mensaje político que tal vez a los colegios o a otros lugares no les guste. Yo tengo una pregunta para hacerte. Porque queremos mostrar el laburo que hace Voluntarios Sin Fronteras para seguir debatiendo. ¿Tenemos un material allí del laburo que hacen? Podemos verlo. A ver, adelante. Hola, mi nombre es Débora Ferreira, yo soy de Brasil. Yo soy Laura Trebuch, tengo 19. Soy Pedro Monteiro, soy de Portugal, tengo 33 años. Mi nombre es Sara, soy de Francia, tengo 21 años. Hola, mi nombre es Daniel, soy colombiano, tengo 25 años y participo en la organización hace dos años. Me llamo María Eugenia Gorlero, pero me dicen Maru, tengo 22 años y estudio Psicología, estoy en cuarto año de Psicología. Y elegí Voluntarios Sin Fronteras porque estaba en un momento en el que estaba buscando un voluntariado y Voluntarios Sin Fronteras fueron los que me respondieron el mail más rápidamente. Porque me gustan los proyectos de educación con niños, la preparación, la buena oportunidad. El crecimiento del mundo me aporta también la posibilidad de conocer gente de varios países e intercambiar culturas y nosotros tenemos el mismo objetivo, las mismas ideas o filosofía de poder cambiar algo en ese proyecto. La oportunidad es compartir con personas de la comunidad que tienen una realidad distinta a la mía. Poder expresarles un poco lo que es mi punto de vista y poder conocer otras realidades que hay aquí en el barrio, las de Villasoladas. Y además también está bueno que te brinda la posibilidad de estar en contacto con gente de muchos países que vienen y genera un lugar de interculturalismo. ¿Cómo es a vos? Soy Agustina, tengo casi 20 años y no sé qué hacer. Porque no sé si militar, si ir a hacer voluntariado, no sé qué recomiendan ustedes. Usted que trabaja con una comunidad armenia, después vamos a estar hablando también, cortito. ¿Qué le recomiendas, Agustina? Que vaya militar, que vaya a ser voluntaria, que vaya con ustedes. Aunque me quede en mi casa durmiendo la siesta. El sentido común es como que plantea el voluntariado como actividades concretas de corte profesional, técnicas, apuntadas a cosas específicas. En cambio, en la militancia uno siente que quiere transformar la realidad de forma más profunda. Y quizás sea por la percepción de que a través de la militancia se puede acceder al Estado. Uno piensa que puede transformar la sociedad fundamentalmente a través del Estado, más en las sociedades modernas. Y claro, y los voluntarios vendrían a ser el tercer sector, justamente los que no son ni Estado ni privado. Sí, pero no suena algo. Yo tengo una pregunta para hacer también. Muy cortita, Sonsuel, les diga. Muy cortita. En un punto, hacer voluntariado, ¿no? También no es una forma de hacer política, porque también están de alguna forma transformando la realidad. Algún voluntario de aquí en la tribuna que quiera contestarle. Sí. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice que mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, pueden cambiar el mundo. Sí. Bueno, cuando uno, digamos, es voluntario, un poco apela a eso. No necesariamente va de la mano con política. Yo he participado, tengo ideas políticas, he participado en grupos políticos, y hoy estoy en voluntarios. Yo algo que veo así como, además de las diferencias que nombró Gustavo y que nombraste vos también, no sé tu nombre, yo creo que hay una gran diferencia que es cuando uno hace voluntariado, pierde un poco el ego. En general, la política es un mundo de mucho ego también, donde hay también mucha ganancia personal. Y en el voluntariado en general, uno pierde, digamos, se convierte en una persona anónima, se mete en una villa, se mete en general con gente que tiene bastantes menos recursos que uno, y también cambia el mundo. También hay militantes que hacen voluntariado, voluntarios que hacen militancia. Y militantes que hacen, sí. Todo se cruza y son mundos distintos. Hay que ver bien dónde se mete, ¿no? Tanto si te metés en un partido como si te metés en una NG, fíjate quiénes mandan, fíjate a quién está respondiendo, que por ahí me parece que viene la cosa. Lo vamos a seguir discutiendo. Ahora,